La decisión de Tuva Buyukustun en París. Las largas horas no son para mí. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran, amigos. Tuva Buyukustun, que vive en París con sus hijas gemelas Toprak y Maya, fue captada por la cámara mientras entraba a un local en Etiler la noche anterior. El actor, que se ha presentado ante el público en la plataforma digital en los últimos años, respondió a la pregunta sobre sus proyectos televisivos. Tuva Buyukustun se casó con su colega Onursa Ilak en París, capital de Francia, en julio de 2011, y tuvo la alegría de ser madre con el nacimiento de sus hijos gemelos Toprak y Maya en enero de 2012. El matrimonio de la famosa pareja terminó en junio de 2017. La bella de 42 años, que fue incluida en la serie S. Fering Kisi, de la que Neslihan Atagul abandonó por problemas de salud en 2021, y cuyos tres proyectos fueron retransmitidos posteriormente en formato digital. En la plataforma, explicó la razón por la que se mantuvo alejado de la audiencia televisiva. Sobrevivir en el extranjero por un tiempo, Tuva Buyukustun dijo, no tengo ningún proyecto para televisión en este momento. Nunca se sabe, pero parece que lo tendremos. Estaré en París el año que viene. No puedo estar aquí mientras los niños estén allí. Las largas horas y los largos días no son para mí. No habrá tal proyecto por un tiempo. En realidad, no prefiero trabajar cuando los niños están allí. Cuando tienen un trabajo que les gusta mucho, se quedan con su abuela. Mi madre viene a París. ¿Eran amantes de Tuva Buyukustun? Murat Boz respondió. Murat Boz, cuyo nombre fue mencionado con muchos nombres famosos después de que terminó su relación de altibajos con la actriz Ashley Ember. Siempre declaró que no tenía a nadie en su vida. La estrella del pop de 44 años hizo una declaración sobre la rumoreada historia de amor con su coprotagonista Tuva Buyukustun. Murat Boz fue el invitado del programa de Selim Akar transmitido en YouTube. La cantante, soltera desde hace mucho tiempo, aparece en la agenda de la revista con la pregunta, ¿estabas enamorada? de Tuva Buyukustun, con quien apareció frente a la cámara y filmó escenas ambiciosas en la serie de televisión. Chaitin Agas en la plataforma digital. El guapo cantante pop respondió, por supuesto, estas escenas no son tan fáciles. De hecho, allí recibí el apoyo de nuestros directores Burku y Tuva. Tampoco fue fácil para mí. Recibí mucho apoyo. No estás realmente solo en esa escena, todos los que te rodean. Hay un equipo establecido, dijo. Así que jugamos bien, lo entiendo. Nunca fuimos amantes. Tuva y yo somos muy buenos amigos, muy buenos amigos e incluso muy buenos confidentes. Amo mucho la Tuva. Nunca tuvimos una relación de noviazgo. Murat Boz dijo, Tuva es un amigo mío al que quiero mucho. En ese equipo se encontró una amistad y una camaradería muy raras. Los nombres no son solo los nombres que se juntan para la serie, nos conocemos en nuestra intimidad. Nos reunimos con nuestros amigos. Esta es la primera vez que hay una energía tan extraña que no se ha mencionado. Creo que cuando nos reunimos por un minuto, se reflejó en el trabajo, todos estaban muy contentos. Apoyándonos unos a otros, afirmó. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.